No te vayas aún, quédate un poco más Necesito mirar, tus ojos y soñar No me puedes dejar, con la pena de a ti No te vayas aún, yo no quiero morir Quisiera que te quede, no sé todo Sé que pueden haber muchas más tricaderas Aún no terminé, la pequeña canción Y una vez decidí, para que tú me quieras Regálame otra vez, este sueño de amor No puedo imaginar, la vida sin los dos Y ver que ya no estás Regálame otra vez, no te vayas aún No me quedes ni bien Regálame otra vez, no te vayas aún No me quedes ni bien Regálame otra vez, no te vayas aún Aún no amaneció, que la piel en el sol entra por mi ventana Y si quedas ahí, te lo pido por Dios No me hagas saber, no me digas el Dios Déjame imaginar que cuando ya estés No me vas a olvidar que mi amor va contigo Cuando sopas al interés y mire esas viajeras Y el amor de la vida, hoy es todo lo divino Déjame otra vez, es tu sueño de amor No me lo imaginas, perdidas ilusiones Y me llené a risas, para darme otra vez No te vas a olvidar que mi amor va contigo Y me llené a risas, para darme otra vez No te vas a olvidar que mi amor va contigo No te vas a olvidar que mi amor va contigo